Y ahora hablamos de una buena noticia que tenemos para todos los televidentes que están ahorita viendo, que tal vez sueñan con tomar una cámara y hacer un video, o sueñan con trabajar o vivir haciendo producciones audiovisuales. Está abriendo una academia en línea que ya de hecho ya está abierta para toda la gente. Explicanos un poco sobre eso, cuál es la misión de la academia, cuál es tu objetivo con este proyecto. No, la academia todavía, o sea, estamos en proceso, está para que se pre-registren, pero sale en agosto 30, la academia creativefilmacademy.com, es la primera academia latina online que es sobre enseñar a las personas sobre video, cómo tener tu propio negocio de video, aprender a hacer video, mayormente a la perspectiva y a la forma de que yo lo veo, que ha salido muy bien, ¿me entiendes? Si no es la forma correcta, pues ha salido muy bien. Y la, ¿sabes? Y mayormente cuando yo me gradué de la universidad, yo fui a estudiar comunicaciones, el tercer año fue donde yo toqué una cámara y me daba lástima que yo en el segundo año estaba haciéndole video a Darianqui porque yo salí a la calle a darle, ¿me entiendes? Yo fui a buscar mis cosas y el tercer año de la universidad ya yo era un experto y ahí fue que tocaba una cámara. Muchos amigos míos, talentosísimos, quizás más talentosos que yo, no tienen ni trabajo hoy día porque dependieron de la universidad, gastaron miles de dólares porque era la universidad más cara de Puerto Rico. No quiero, ¿sabes? No estoy tirándole como la mala a la universidad, ¿me entiendes? Lo que digo es que ese proceso tiene que cambiar en el mundo entero, no la que yo fui nada más. Y pues esto es como una oportunidad a las personas que quieren hacer su negocio de videos musicales a un precio súper bueno, ¿me entiendes? Y es una comunidad que vamos a hacer también, ¿me entiendes? Ahora mismo se pre-registran y yo les voy a estar enviando contenido gratis y hacemos una comunidad en Facebook y hacemos, ¿sabes? Y de ahí puede salir un próximo buen director que tal vez incluso viendo vos los talentos, lo que tengas ya trabajando con vos, puedes escoger uno tal vez para también darle una oportunidad de filmar también con un gran artista. Bueno, conmigo han trabajado muchos directores que ahora son famosos, ¿me entiendes? Mandy de Paradoxa, que él hace un excelente video, empezó trabajando conmigo. Fernando Lugo trabajó conmigo al principio también una vez. Lucas de 36 grados, antes que 36 grados se creara, trabajó conmigo también. Y hay una lista bien larga, no son eso nada más, pero esos son muy famosos los que mencioné, ¿me entiendes? Sí, no, y yo también te felicito porque abrirte para darle el conocimiento que tal vez adquirió con muchos años, tal vez con muchos sacrificios y abrírselo de una manera muy fácil, como está la tecnología ahora en línea, van a poder recibir todo ese conocimiento. Es muy bueno porque mucha gente siempre se queda con, cuando descubre el secreto de poder hacer algo con éxito, como que se lo queda para uno y no le gusta que en su entorno haya gente igual que uno, pero yo creo que eso es algo que está haciendo muy bien y un ejemplo que pueden tomar mucha gente en cualquier tipo de oficio, abrir un poco los conocimientos y darle un poco a entender la gente de eso. Entonces, para que la gente se empiece ya a inscribir, para prepararse, para cuando salga ya el proyecto, ¿dónde tienen que ir? CreativeFeoMacademy.com, se registran, ahí mismo sale para ser notificado, poner tu información, tu email, y va automáticamente a llegarte un email y después yo voy a estar enviándole email hasta agosto 30, que es el día de release, ¿cómo se dice en español? Sí, lanzamiento. Lanzamiento, y sí, el que quiera hacer video, sea donde sea que esté, lo bueno de esto es que te da oportunidad, no tienes que tener miles de dólares para ir a una universidad, no tienes que coger préstamos estudiantiles, entonces, si tú estás donde estés, en la Amazonas, en Puerto Rico, en Miami, donde sea, es la mejor forma, porque no es solamente enseñarte con una cámara, eso no es lo que yo voy a hacer, eso tú lo consigues en YouTube, también sobre el negocio, que es la parte más importante. Cuando tú empiezas en esto, muchas personas te cogen de zángano, como se dice en Puerto Rico, de bobo, no sé qué palabra, en el mundo entero. Y yo voy a explicar crudamente cómo es, para que no te cojan de zángano, siempre te van a coger de zángano, porque son gente con más experiencia, y siempre saben, cuando te ven desesperado, o por dinero, o porque llega a la industria, pues ellos saben cómo agarrarte, pero yo voy a tratar de brincarte 15 años que yo tuve de errores, para que tú vayas preparado. Y también, si es hasta agosto 30, tienen un tiempito ahí para ahorrar, para una buena inversión que van a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!